Un sentido homenaje y una ofrenda de coronas para recordar a las víctimas de la matanza de Atocha 39 años después, aquel 24 de enero en que un grupo de ultraderechistas irrumpió en un despacho de abogados laboralistas de Madrid asesinando a cinco de ellos. Así recordaba sus nombres el único superviviente que hoy queda de aquella tragedia. Alejandro Ruiz Huerta nunca olvidará ese día. Que no podré olvidar en mi vida del atentado contra los abogados de Atocha, que es un tema muy fuerte porque ni nos lo esperábamos ni pensábamos que en este país todavía se era tan bestia como para hacer lo que hicieron. Y entonces pues es un recuerdo muy grande vivido en propia carne, un recuerdo muy grande de los que murieron en Atocha y también de los que han ido muriendo después porque se nos han ido los otros tres sobrevivientes y ahora mismo soy el único depositario de la historia de Atocha. Simpatizantes de comisiones obreras y del PSE, letrados, familiares y amigos de los fallecidos estuvieron presentes en el acto. Entre ellos la exdirigente política Cristina Almeida, una de las abogadas de la acusación en el juicio por la matanza. Bueno, aparte de tener el recuerdo más terrible de mi vida, porque no lo he superado nunca, pero sin embargo también el recuerdo más unitario y más afectivo de un tiempo en el que hemos trabajado con toda esta gente y sobre todo saber que su vida no fue inútil y que su vida no la podemos dejar que la hagan inútiles. Yo creo que ellos murieron por la libertad y nosotros seguimos luchando porque la libertad no sea en retroceso, sino avance. Los asistentes al homenaje recordaron así el papel de los abogados asesinados en la construcción de la democracia.